Hoy en la Historia Patria 27 de julio de 1886, en el diario Trabajo de San José, se presentó una polémica entre dos connotados abogados, aficionados ambos a la Historia Patria, el licenciado Joaquín Bernardo Calvo y el licenciado Enrique Villa Licencio. El primero decía que don Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, había gobernado del 8 de septiembre de 1824 al 9 de marzo de 1833, mientras que el segundo insistía en que el gobierno de Mora era de 1825 a 1833. Para aclarar quién tenía la razón, el director del periódico pidió el concurso de un respetado historiador, el doctor Lorenzo Montúfar. En un día como hoy apareció en el diario de Costa Rica la respuesta del experto, señalando que en realidad ambos tenían razón, considerando que Mora había iniciado su gobierno de forma veterina en 1824, siendo nombrado en la jefatura del Estado por la Junta Gubernativa, ratificándose en el cargo en 1825 apegado a la constitución proclamada ese mismo año. De esta forma, el público lector tuvo un criterio creíble y un alto grado de comprensión histórica.